Tenemos a Fermín Sánchez, como ustedes saben, regidor del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que siempre trae información importante, información interesante a este programa con relación a todo cuanto acontece en el ámbito municipal, pero también en el ámbito político con su partido, el de la Liberación Dominicana, PLD. Así que está con nosotros Fermín. Buenos días, Fermín. Placer tenerte como siempre. Adelante. Buenos días. Buenos días, Fermín. Bienvenido al programa. Encantado de poder estar aquí nuevamente. Sí, cómo no. Buenos días. Saludar, además de ustedes, a los chicos que están aquí, a los amables televidentes que siguen este espacio cada día. Y para nosotros siempre será un privilegio poder contar con la invitación de parte de ustedes. Bien. Mira, hay un tema sobre la resolución de la Junta que reserva las candidaturas. Primero se dio una decisión, luego se dio otra en sentido inverso, ¿no? Bueno, no fue que fue inverso. Primero, tú sabes que para fines electorales reina el principio de legalidad. ¿Para todo, en realidad? Sí, para todo. Y la parte de un proceso electoral, el principio de legalidad debe reinar por encima de los demás principios. y la parte legal está establecida en la ley 20-23, que viene a modificar la ley 15-19 de régimen electoral. Y la Junta Central Electoral, que es un órgano administrativo de los procesos electorales, entonces emite una resolución, la 0013-2023, donde ahí se creó una situación con los, debo decir que nada más no con el Partido de la Liberación Dominicana, sino con otros partidos, porque 13 partidos del sistema de partido nacional, pues elevaron un recurso de reconsideración ante esta resolución, porque se establecía que solamente se podían hacer reservas el 20% por niveles de elección, entiéndase, para fines de los senadores, diputados, alcaldes, regidores, y directores de distrito y vocales. Entonces, en ese sentido, le castraba las posibilidades a los partidos de poder hacer alianzas, como lo establece precisamente la ley, de que pueden hacer alianzas de manera parcial o de manera total. En ese sentido, se elevan unos recursos de reconsideración de distintos partidos, y es ahí donde la Junta Central Electoral, entonces, modifica esa resolución y deja lo que estaba establecido en la resolución número 1323, y entonces le agrega otra parte, que es la parte de que además de ese 20% de reserva que está establecido en la ley, pues entonces no afecte esto la parte de las alianzas. O sea, que los partidos pueden hacer alianzas tanto local como a nivel nacional, parcial o total. Eso está establecido en la resolución 0014 del 2023. O la reserva del 20. Además de la reserva del 20. La reserva del 20 es para esas personalidades que los partidos entienden que le garantizan un apoyo, que son personas que... Voy a poner un caso. Voy a poner un caso. Carolina Medina, una persona emblemática de San Francisco de Macorí, nosotros queremos que sea nuestra candidata en una posición en San Francisco de Macorí, pero Carolina no es una política activa, y si la llevamos a un proceso interno dentro del partido, es muy probable que no gane, porque no tiene una estructura dentro del partido. Pero como candidata puede tener un apoyo de la sociedad, y entonces esas reservas nosotros las hacemos para esa persona. En el caso de la alianza, ya si se van a hacer alianzas, pues tienen que haber esas posiciones para poder hacer una alianza, y tú me das este y yo te doy aquel. Entonces era ahí donde estaba el entuerto con relación a la resolución 0013 del 2023, que fue modificada o rectificada con la resolución 0014 del 2023. Mira, debo agregarle que el partido al que pertenezco, la Fuerza Nacional Progresista, fue de los primeros partidos que hizo la voz de alarma y fue quien depositara los recursos, y en base a los mismos se establecieron criterios. Ahora, la decisión tiene una connotación importante, primero porque escucha, la Junta se autoevalúa las decisiones, y eso es bueno saberlo, que es una institución que cuando se le somete el recurso que tienda a reconsiderarla o que fue la decisión, ha escuchado, pero lo hace de forma parcial. ¿No entiendes tú que aún mantiene una posición dura a su error? No, porque si nos vamos al artículo 136 de la ley 2023, hay un tema de interpretación, pero también está establecido en el artículo 58 de la ley 3318, que habla de las reservas por niveles de elección, o sea, habla del total, del total, pero entonces más abajo menciona cada nivel de elección, es ahí donde yo creo que ha estado el tema de la interpretación, lo que ha hecho la Junta es dejar como lo contempló en la resolución 0013, pero además darle lo que los partidos políticos exigían, que era el tema de las alianzas. Con esto los partidos se sienten conformes, porque realmente lo que los partidos quieren es tener la opción de poder hacer esas alianzas en un momento determinado, como ha pasado siempre, porque este tema de las alianzas, la primera vez que se contempla es en la ley 3318. Correcto, sobre régimen electoral. Ahora, dime una cosa, que mucha gente ha quedado medio en el aire, ¿qué era lo que producía, qué pudo haber producido esto, si se quedaba como estaba, y que el partido de gobierno no le molestaba? Bueno, no le podía molestar, porque el partido de gobierno, estando en el gobierno, tienes instrumentos, tienes herramientas que la oposición no tiene. Bueno, ya vimos que hay una cantidad de alcaldes que se fueron previos. Cuando tuve la cantidad de dinero que se gasta del presupuesto nacional para hacer publicidad del gobierno, y que esa publicidad trae el rostro del presidente de la república, están yendo adelante con dinero del pueblo que la oposición no lo puede hacer. Entonces, el partido de gobierno tiene una ventaja ante los partidos de oposición. Los partidos de oposición muchas veces tienen que aliarse y unir fuerza para poder vencer esa fuerza. Y entonces, cuando tú estás castrando las posibilidades de que esas alianzas se produzcan, yo estoy alegre y contento. Es decir, que cuando hablamos de esto, el partido de gobierno, teniendo todo ese poder económico, lo que podría estar es quitándole líderes comunitarios o candidatos a los demás partidos. Sí, porque realmente el partido de gobierno, tú sabes que tiene herramientas que la oposición no tiene. Fermín. sí, ok, tú vas. Ajá, sí, sí, tengo una preguntita. Ok, porque yo tengo aquí la resolución. Me gustaría salir un poquito de esa parte, Amar. Sobre el liderazgo del PLD en San Francisco de Macorís, ¿tienen ustedes precandidatos a la alcaldía, por ejemplo, en el caso de los regidores, los precandidatos al Congreso a nivel de diputación, de senaduría? ¿Quiénes están aspirando por el PLD en San Francisco? Y otra cosita, Fermín, tú hablabas de la legalidad en lo que tiene que ver con los procesos electorales y me llegaba a la mente lo que pasó con la consulta del PLD. Ustedes no van a ser primaria ya o se quedaron con el candidato en la elección en lo que hicieron como consulta. Que los muchachos aquí le llamaban tigueraje político para... Lo que pasa es que el tema de la consulta no está impedido por ley. Está dentro de la legalidad. Pero se quedaron con el candidato que dio la consulta. Es que Abel todavía no es el candidato. Abel es un virtual candidato. Pero en materia administrativa lo que no está prohibido, no está permitido, en las otras materias de derecho sí funciona de esa forma. No, en materia administrativa. No, 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 no. O sea, en materia administrativa la ley tiene que autorizarte específicamente. No, pero pero no está impedido. No está impedido que se haga. Y si no está impedido y si no está impedido yo puedo hacerlo. Los administrativos dicen... Entonces, 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 se corrió un proceso de consulta. Nosotros ahora mismo podemos salir a la calle y preguntarle a la gente ¿Tú quieres que sea Yel Yang o sea Amado? Eso no está impedido. Si yo pudiera ganarle por ejemplo a Abel y hay que... Fermín. Tú sabes que tú sabes que eso no va a pasar porque Abel hicieron un tigueraje Pero que está permitido por Lemos. No está permitido. No, 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 no se va a hacer primaria porque hubo un acuerdo con los precandidatos antes. Con los otros. O con los que corrieron esa consulta. Exactamente. Hubo un acuerdo con ellos que el que saliera garancioso en ese proceso sería el candidato. O sea, no está inscrito como candidato. Pero el tema de que ustedes digan que no prende ¿Pero cómo que no prende? Un candidato... Pero no pasa de un 24. No, no, no. Un 24. Eso son encuestas manejadas. Yo hablé con alguien muy cercano y me dijo, está feo. Bueno, pero tú sabes una cosa la mejor encuesta la hacemos nosotros que andamos en la calle y podemos salir a cualquier barrio de San Francisco de Macorís. Líderes del PLD en San Francisco aspirando. Te contesto eso ahora. Podemos salir a cualquier sector de San Francisco de Macorís. Están violando la ley. Para fines de hacer nosotros las propias encuestas. Sin rigor científico, claro está. Porque tú sabes que las encuestas tienen un rigor científico que conllevan una muestra. Pero si tú quieres, salimos a cualquier sector de San Francisco de Macorís y veamos a ver si es verdad que el gobierno tiene ese 50% que dicen. No, 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 no. No, 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 no. La última encuesta que salió ahora esta semana establece a Luis Abinader con un 48%. Pero en honestidad tú sabes, Fermín, que el candidato elegido porque fue elegido. Pero entonces ese porcentaje si tú dices que no es, me está dando la razón, me está dando la razón automáticamente de que el otro porcentaje tampoco es. Yo estoy hablando del PRM, yo estoy hablando de Abel. No, es que él tiene que ver en su conjunto la encuesta. Pero que no estoy hablando de la validez de uno u otro. Pero bien, no sé si quieres apuntar algo más ahí. Quería plantearte eso sobre el tema de la legalidad en los procesos electorales que decías que deben de hacerse valer. Y tú sabes que ahí no fue del todo, todo lo que se ha dado. No está ilegal, ¿eh? No está ilegal, pero sabemos cuál fue el fondo, ¿no? Y si no está ilegal, solamente hay dos puntos, legal o ilegal. Y no está ilegal. Pero sabemos cuál es el fondo de eso que se inició. ¿Líderes en San Francisco de Macorís, aspirantes a alcaldía, a diputaciones? Tú sabes que el Partido de la Liberación Dominicana salió de un proceso, de un congreso que se desarrolló. Este congreso dio como resultado la salida de jóvenes, caras nuevas, en el partido que están ocupando los puestos de dirección a nivel de estructura, a nivel nacional. Y San Francisco de Macorís no está, excluido de esto. En San Francisco de Macorís, el presidente del partido a nivel local es el ingeniero Enrique Rosario. A nivel de la provincia es el ingeniero Luis Yanguela. Hasta ahora, hemos escuchado que el ingeniero Enrique Rosario podría aspirar a la alcaldía o puede inscribirse como candidato a la alcaldía. nosotros los regidores que estamos pues seguimos, hay otra cantidad de compañeros que se han inscrito para correr en la posibilidad de ser regidores y a la senaduría todavía no tenemos persona identificada como candidato. Pero que esas cosas en su momento se tendrán que ver y recuérdate que dentro del... Pero lo siento como tímido lo que te quería como plantear. No, pero si tú ves que el PLD está tímido así están todos los partidos porque es que todavía legalmente legalmente el proceso de pre-campaña no se ha abierto. No, pero siempre como que se suena. Excepto para el PLD. Excepto para Abel. No, excepto para Abel. excepto para Luis Abinader. Para el PRM y para Abel. Porque me quieren castigar a Abel. No sé por qué Abel, pero quien tiene más vallas del país entero es Luis Abinader. Te vamos a hablar de Abinader. Haciendo los tres. La FUP, el PLD Pero no me mencionen entonces Abel. Mencióname los tres. Mencióname los tres. El propósito es la diferencia. No me mencionen que yo veo que los medios de comunicación cada vez que este gobierno mete la pata, que todos los días la mete, de una vez hace referencia. No, porque en el pasado la hacían. No, porque el pasado, porque Leonel, porque fue el PLD. Mira, Leonel ayer hizo unas revelaciones importantes y dijo que hay un acercamiento. esta vez sí lo admitió, aunque dice que es informal, pero hay un acercamiento entre el PLD y la fuerza del pueblo en las provincias, dijo él, lo que ya se sabía. ¿Qué hay de cierto de que aquí en la provincia a Duarte una posible alianza para llevar a Lupe Núñez como candidato a senador? No, no te puedo hablar de ese tema porque no manejo, no lo manejo la información. ¿Cómo así? Honestamente, no la manejo. ¿Pero cómo así, Fermín, que tú no la manejas? Sí manejo de que se creó... Pues yo no puedo manejar la información que usted. No, pero usted... O sea, por dentro del partido yo no puedo manejar la información que usted. No, pero no te puedo venir aquí a decir una cosa por otra. No manejo la información. Sí sé que se creó una comisión a nivel nacional para tratar estos temas pero aquí localmente no te puedo decir porque no manejo la información. ¿Que Miledis Núñez va a aspirar a diputada? He escuchado que la compañera Miledis va a aspirar a una diputación. ¿Las aspiraciones suyas a dónde se dirigen? Pretendemos seguir siendo regidor. Regidor. Sí. Entendemos que hay unas cantidades de ordenanzas y resoluciones que deben ser adoptadas en el ayuntamiento que al día de hoy no se han adoptado que la hemos sometido pero que no han sido aprobadas precisamente por uno ser de una bancada diferente a la parte municipal a la parte administrativa del... En el caso de que el candidato virtual candidato del PLD Abel Martínez no rebase ese 20% aparentemente si las encuestas están dando datos certeros no pasa del 20% ¿Estaría usted de acuerdo con que se cambie el candidato? Porque aparentemente no prende. No, ya eso no son atribuciones del comité político. Deben ser refrendados por el miembro del comité central. Deben ser refrendados por el miembro del comité central. Nosotros lo que somos somos regidor y desde aquí vamos a defender el partido de la liberación de la democracia. Pero eso es en términos de percepción. Ah, pero eso es si fuera tú. ¿Por qué yo dijera? No, porque es que... Lo que pasa es que hay un asunto de percepción que uno sabe cómo se maneja la percepción. Yo lo invito a ustedes a los tres, yo lo invito a que visitemos los sectores aquí de San Francisco de Macorís. Vamos a visitar los sectores y vamos a preguntar a ver qué te dice la población. Gente que te dicen que tienen una semana que se les fue el gas y que no han podido comprar 200 pesos de gas. Sí, eso sabemos. Permín, una preguntita. Tú tienes un periodo como regidor. Sí, sí. ¿Irías en busca de una regidora? Bueno, todavía no se ha cumplido el periodo. ¿Qué tú opinas? Un tema que nosotros hemos hablado mucho en este espacio sobre la formación de los legisladores congresos y a nivel local. Y hemos evidenciado que hay muchos muchachos que están correctísimos, tienen interés de llegar a la sala capitular y algunos de los que están no tienen esa formación profesional, por ejemplo, en el área del derecho, en lo que es la municipalidad, formación para hacer el trabajo correcto, dar lo mejor de sí. Ah, no, yo voy a ser regidor y ya. ¿Qué tú entiendes sobre la conformación actual de la sala capitular en lo que tiene que ver con la formación de esos muchachos y de mucha gente que uno aspira? Dicen los muchachos que hasta el gato está aspirando. Bueno, hay muchos aspirantes del partido oficialista. y de quienes aspiran llegar. debo decirte el perfil, el perfil. Debo decirte lo siguiente, está establecido en los estatutos del PLD que para tú ser candidato, ahora en el octavo congreso se aprobó esto, que para ser candidato tú debes de hacer unas capacitaciones. El PLD instituyó una escuela de formación política que está impartiendo docencia en la Casa Nacional. Ya yo he tomado algunas capacitaciones virtuales, me imagino. No, no, no. Yo voy a Santo Domingo a capacitarme. Muy bien. Correcto. Porque el tema de la capacitación en nuestro caso eso es fundamental. Muy bien. Entonces, creo, creo que todos los partidos deben de abogar porque las personas que vayan a ser candidatos, no importa la posición que sea, tengan un dominio mínimo de lo que es la administración pública. Hay leyes fundamentales que se deben de manejar. la ley de libre acceso a la información, la 200-04, en nuestro caso que estoy vinculado a la parte financiera, la ley de compras y contrataciones, ley de presupuesto, ley de la Cámara de Cuentas, ley de la Contraloría General de la República, la Estrategia Nacional de Desarrollo, que son el marco para tú poder elaborar políticas públicas porque tú vas a una posición a elaborar políticas públicas que le vayan a dar respuesta a una problemática de la sociedad. Entonces hay que conocer esa base legal para poder elaborar políticas públicas razonables y que vayan precisamente a resolver esos problemas. Tú eres tan diplomático. Nuestro regidor del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorín, Fernández Sánchez, regidor del Partido de la Liberación Dominicana ha estado con nosotros y ustedes han escuchado la entrevista en un sala magullón. Sí, no. ¿Sabes lo que es sala magullón? Es sala magullón. Es de tierra, de aire. No se deja, no se deja.